Hola amigos, ya llegamos a nuestro depa en Cozumel. Aquí nos vamos a quedar unos días y ya hicimos un buen desmadre con los niños aquí, todo está sucio. Pero bueno, así es con niños viajando. Y bueno, en los próximos días les vamos a enseñar qué vamos a hacer aquí en Cozumel, ¿verdad Orlando? Listo. Estamos en el Parque Natural Punta Sur. Es la primera parada y aquí hay un faro, unas pequeñas ruinas y un museo. Aquí cerca del faro también hay unos senderos donde se puede observar la naturaleza. Bueno amigos, ya llegamos a la playa El Cielo y de verdad está hermosa. Se la recomiendo mucho y les quiero enseñar un poco cómo es. A ver si un día se dan la oportunidad de venir a disfrutar esta belleza que hay aquí en Cozumel. Es prohibido traer sus propias comidas y alimentos aquí a la playa, pero para niños no dicen nada obviamente. Y siempre venimos preparados. Hicimos una pasta buena ayer para Orlando y aquí la comen la playa. Bueno, aquí en el cielo puedes encontrar muchas esponjas naturales. Y yo estoy recolectando algunas para limpiarlas y ver cómo son, usarlas. Están muy especiales. En el Parque Natural Punta Sur hay tres lagunas. La última, la Laguna Colombia, se puede visitar. Puedes hacer un recorrido en barco y si tienes suerte puedes ver animales como el cocodrilo y muchas, muchas aves. Amigos, ya se nos acabó el tiempo. Son las cuatro y media y el Parque Natural Punta Sur va a cerrar. Si ustedes quieren visitar el parque prepárense para pagar $180 pesos si son mexicanos o $280 pesos si son extranjeros. Vale mucho la pena, se lo recomendamos. De regreso a Cozumel pasamos en la playa Chen Río. Es muy bonito, tiene un bar. Y aquí vamos a relajar hasta que cae sol. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí en la Isla Pasión. Está súper cerca de Cozumel, en el norte de Cozumel. Y de verdad, tienen que ver esto. Está increíble. Tiene la arena súper blanca, el agua está turquesa. Hay muchas palmas aquí donde uno puede relajar y pasarla muy bonito. Espero que puedan disfrutar un poco con este video como nosotros, nuestra estancia aquí. Se los recomiendo, de verdad, visítenlo algún día. Les va a encantar. Para llegar a la Isla de la Pasión, uno tiene que tomar un barco. Cuando llegamos a la carretera que lleva el muelle, nos dijeron que uno puede comprar un paquete que vale 300 pesos por nacionales y 600 pesos por internacionales. Y incluye todo el consumo de esos 300 o 600 pesos. Y obviamente, como siempre, aplicamos la vieja confiable, dejar hablar a Cieny y decimos que somos los dos nacionales y así solo pagamos 300 cada uno. Este lugar, de verdad, es perfecto para visitarlo con niños. El barco que nos lleva es súper seguro y el paseo es súper rápido y hay muchas cosas para niños. Hay juguetes para niños aquí, hay las hamacas, el agua está bien tranquila. Entonces, para niños, perfecto. Hay que tener cuidado con esos mapaches. Ya nos robó un sándwich que habíamos preparado para Orlando. Hasta hay una iglesia en la playa que uno se puede casar en la isla. Isla de la Pasión. Ese nombre es bastante sexy. Pero igual tiene una historia. Los mayas veían ese lugar como un lugar sagrado y de la fertilidad. De la fertilidad. Ay, yo ya tengo dos hijos. ¿Qué hago aquí? Mejor me voy. Amigos, ya se nos terminó la estancia aquí en Cozumel. Ahora vamos a ver el aterrecer aquí de arriba del techo de nuestro Airbnb. Y después vamos a pasear un poco en el Zócalo para terminar el día. No olviden de seguirnos en nuestras páginas y de compartir nuestros videos si les gustó. Chau, nos vemos. Bye, bye. Bye, bye.